Me regreso con más informaciones, el sector lácteo superó las expectativas planteadas en este primer cuatrimestre, estos datos según CanisLac, le compartimos la noticia. A principios de este año, la Cámara Nicaragüense del sector lácteo había proyectado un crecimiento del 6% en valores y volúmenes en las exportaciones para el primer cuatrimestre de 2023. Sin embargo, con el incremento del precio en el mercado internacional entre 14 y 17%, así como mayor capacidad de producción nacional con la apertura de tres nuevas plantas certificadas, les ha permitido superar sus expectativas, lo que es positivo para el desarrollo del sector. Actualmente llevamos un crecimiento en volúmenes de 3.5 millones de kilos, equivalente a un 14% de aumento en nuestros volúmenes de exportación y en nuestros valores llevamos un incremento del 29.8 millones, equivalente a 32% de crecimiento al mismo periodo del año pasado. Ahí hay dos factores que tenemos que determinar, uno es el precio internacional que continúa alto y lo otro es que sí se ha aumentado en un 14% el volumen de exportación. Entre los productos que lideran el comercio hacia el exterior de este sector está el queso quesillo y queso morrolique hacia los mercados de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica y México. Hay una mayor demanda en el mercado internacional. También se han aperturado, las plantas están aperturando nuevos mercados. Normalmente antes los establecimientos estaban certificados solamente para El Salvador, pero se han ido subiendo más establecimientos con habilitaciones para Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica. Entonces esto da mayor oportunidad de comercialización y por lo tanto mayor oportunidad de mercado que se transforme en mayor posibilidad de venta. Lo que estamos viendo ahorita, al haber más mercado, más producto, pues la venta se tiende a aumentar, que es lo que está sucediendo actualmente. El sector espera que las exportaciones este primer semestre cierren con números positivos, aunque estará ligado al comportamiento del invierno que según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER se estaría estableciendo en el país hasta el mes de junio. Anduriña Ortiz, Voz TV.